Hola, hola, ¿qué tal mis amigos del fútbol en Colombia y el mundo? Un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos a Fútbol en Vinilo. Para los que no me conocen, soy Carlos Enrique Rodríguez, periodista deportivo, especialista en periodismo digital y ciencias políticas. Acá, por la gran figura del independiente Medellín. Se trata del ibaguereño Eder Chavos. ¿Qué tal, Eber? Un abrazo de gol y felicitaciones de antemano. ¿Cómo le va? Bueno, don Carlos, un saludo cordial para usted. Bueno, muy felices, felices de poder estar aquí en Ibagué, en mi tierra, en mi ciudad, con mi familia. Y aún más, pues, ver haber conseguido la clasificación. Es un paso importante para nuestro equipo. ¿Día soñado, noche soñada? Bueno, siempre uno, digamos que visualiza muchas cosas, ¿no? Pero obviamente, digamos que cómo se dieron, ese último penal, lo que fue la victoria, o ya dar por finalizado el partido en ese penal, pues, digamos que uno lo alcanza pronto a visualizar, pero nunca se imagina que eso se pueda dar. Entonces, fue un momento muy bonito, muy especial. Obviamente, veníamos trabajando también los penales, practicándolos. Y, bueno, no hay coincidencia que ahí está el fruto también de todo ese trabajo en práctica en campo. Y también analizamos mucho los videos. Entonces, todo eso contribuyó a poder hacer un buen trabajo. Yo siempre he dicho que lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Y lo que hoy es mentira, mañana es verdad. Yo decía acá en la ciudad de Ibagué que el Tolima, siendo el líder, no significaba que iban a eliminar a Medellín. Y Medellín tampoco iba a quedar eliminado a jugar con el deporte de Tolima, porque los partidos son totalmente diferentes. Cada partido tiene su coeficiente, ¿no? Sí, es cierto, don Carlos. También entender que nosotros veníamos conscientes de que no veníamos a jugar con un equipo nada fácil, ¿no? Tolima ha estado demostrando un buen rendimiento, por algo está primero en la liga. Y, por ende, pues, sabíamos que nos íbamos a encontrar un rival de gran peso, obviamente con su localidad, su casa. Pero siempre confiamos también en nuestro equipo, en la nómina que tenemos. Y esto es de hombres y toca en esas condiciones, digamos, en esos partidos tan importantes. Pues allí es donde se saca la jerarquía, digamos, la experiencia, entendiendo que también hay muchos jugadores jóvenes. Pero yo creo que el talento y las condiciones las tenemos para afrontar cualquier situación. Entonces, independientemente del buen momento que está pasando Tolima, cosa que nosotros quizá en la liga no lo vivimos o lo hemos venido mejorando, entendiendo que las primeras fechas no fueron las mejores para nosotros. Entonces, sabíamos que iba a ser una final, un partido, un solo partido, una sola oportunidad. Y, bueno, tocaba que jugar esto con esa disposición de querer ganar, de querer entregarlo todo. Y ya una vez se dieron las cosas en el 0-0, ya pues nos fuimos a la tanda de los penales. Y, bueno, gracias a Dios, pues pudimos primero ser muy efectivos pateando y a la misma vez aportando, atajando. Las historias del Medellín con el deporte de Tolima desde el 55, cuando comenzó Tolima y Medellín, pues hace mucho más tiempo, son casi iguales. Siempre ha tenido mucha dificultad Medellín para hacer cosas grandes y el mismo el deporte de Tolima, porque Nacional duró mucho tiempo para quedar campeón y dio un tastazo importante acá en Ibagué, con Tresor, con Mao. Y ahora es un tastazo, realmente una respiración grande que le da Medellín hoy a su institución, de venir de perdón a final, que prácticamente la tenía en las manos. Sí, digamos que todo eso, lastimosamente esos panoramas en contra que vive el equipo últimamente, pues ha sido como pie de dudas, de incertidumbre, de qué va a pasar, aún más dos finales ya anteriormente por penales, donde el equipo lastimosamente no puede conseguir su objetivo. Pero bueno, toca el momento de cortar con esas malas situaciones que se venían presentando en instancias importantes. Y bueno, gracias a Dios, ya que estamos aquí en la institución, pudimos cortar con ello, avanzar y entender que el fútbol se puede dar muchas cosas. No siempre tiene que ser la misma historia, como usted lo decía anteriormente. Nadie conoce la verdad en esto y Tolima teniendo el favoritismo de ser local, de venir jugando bien, pues lastimosamente esa vez se queda por fuera. Hace unos, no sé, cuatro o cinco años estabas a punto de desertar del fútbol. Usted es un profesional para todos nuestros televidentes, eres profesional, iba a dar el paso, pero afortunadamente apareció el fútbol de Nicaragua, ¿no? Sí, bueno, fue un tiempo difícil. Ya entendiendo que fue un tiempo difícil, donde no solamente lo vive uno siendo, digamos, en esos tiempos de juveniles, sino ya siendo uno profesional. Pero bueno, esto, a algunos nos ha tocado de pronto remar, de pronto no hemos tenido como enbandejador o todo, pues, en el fútbol. Otros quizá han contado con esa, pues, bonita bendición de que han tenido una carrera mucho más destacada, favorable. Pero yo creo que esos momentos se me los ayudan a uno a fortalecerse, a madurar, a crecer como, primero como persona y segundo como jugador. El siempre querer uno mejorar, el ser mucho más profesional. Entonces, eso es lo bonito de esos momentos cuando suceden, porque yo creo que no haya uno sentido cuando las cosas andan bien y todo es color de rosa y no le encuentra a uno como el sentido. Pero cuando uno pasa por esos momentos de dificultades, aprende uno a perseverar, a crecer, a no quedarse allí, sino a seguir siendo insistente con sus sueños. Y bueno, tú lo comentabas, don Carlos, que fueron tiempos difíciles. Pero bueno, hoy disfrutamos de otros tiempos muy diferentes y siempre ha sido a la mano de Dios. Entonces, muy contentos por ello, toda la familia, mis padres aquí en Ibagué, también que el apoyo de ellos ha sido incondicional. Entonces, el poder disfrutar esos momentos ahora, esos momentos tan emotivos, tan bonitos, que siempre van a quedar en la memoria de uno. Entonces, es reconocer que ha sido fruto también de un sacrificio, de perseverar y de nunca darse por vencido. He ido donde trabaja su papi y tiene todos los equipos del fútbol profesional colombiano que ha pasado a usted y él cuenta que le gusta darle el mejor guayo a usted, de los mejores instrumentos cuando era chico y realmente me erizo en decir eso. Tiene fotos, se siente muy orgulloso de su papá, y lógicamente su mamá también y todos los chicos del acuerdo estadio. Sí, ellos, muy seguramente sin la ayuda de ellos, sin el apoyo de ellos, pues no estaríamos aquí en este lugar. Entonces, el reconocer que ellos han sido parte fundamental cuando estaba niño, cuando me acompañaba en esa formación y ellos siempre tuvieron esa buena disposición de patrocinarme, darme esas buenas herramientas gracias al Señor que teníamos la posibilidad. Entonces, de pronto, contribuirles a ellos también o reconocerles a ellos por medio de estos momentos, de estas alegrías, del poder estar uno a nivel profesional, para ellos es un motivo de orgullo, el saber que ese esfuerzo que hicieron no fue en vano y que uno también puso de su parte con disciplina, con sacrificios, dejando muchas cosas de lado, que normalmente uno como joven pues suele pronto a veces desviarse de lo que uno muchas veces quiere en la etapa mucho más madura, más adulto. Entonces, el ver ahorita que eso es lo que ellos cultivaron en ese tiempo, en ese tiempo se está cosechando. Entonces, es algo muy bonito y también me da mucha felicidad por ellos porque sé que lo gozan y lo disfrutan. Eder, las noches son totalmente diferentes, ¿no? Es diferente el debut con Tolima acá en Copa Colombia, es cuando se pone la de Chicó, cuando está a punto de zarpar a cosas más importantes, selecciona, y con Junior, con estos equipos que ha estado con Once Caldas, con América, pero la noche de la clasificación, cuando es Medellín, yo creo que usted no durmió, o sí, miraba, o sea, ¿durmió normal o dijo, lo logré y saqué a mi equipo adelante? Bueno, no, no cabe duda que es un momento muy bonito, además porque fue el penal atajado que nos dio la clasificación. Entonces, fue una noche de mucha felicidad, de mucha alegría, no solamente por ellos, sino también de saber que estoy en mi ciudad, que al lado de mis padres, en un estadio que para mí me trae muchos recuerdos, ante un equipo el cual, ustedes saben y conocen, que les guardo mucho cariño, mucho sentimiento, un sentimiento especial a Tolima, por ser el equipo donde me formé y debuté. Entonces, todas esas cosas, fueron tantas cosas y algo muy emotivo, obviamente sin desear. Nada malo para el deporte de Tolima, ni mucho menos. Entonces, muy contento porque se hizo el trabajo, lo que habíamos trabajado, no solamente en los penales, sino en el partido también tuvimos, estuvimos muy atentos y pudimos lograr también el arco en cero. Entonces, el trabajo fue muy bueno y el saber que se vienen haciendo las cosas bien y que hemos venido contribuyendo a la mejora del equipo, al seguir alcanzando los objetivos. Este era un paso muy importante para nosotros, el estar en un torneo internacional. Entonces, muy felices por ello. Y bueno, todavía hay mucho camino por recorrer, don Carlos. Entonces, bueno, es una linda etapa, una linda etapa aquí ahora en el Medellín y esperemos que vengan muchas más cosas importantes. Bueno, le cuento que en el Museo Deportivo que nos apoyó la Alcaldía de la Ciudad de Bagué y que la encuentra usted en Occidental, en el Estadio Presidente Manuel Morillo Toro, ya tengo la de Eder Chao, la tengo la de Uber Escobar y me falta la de usted. Tarde o temprano, esa es la más apetecida. Son muy pocos los ciudades o los departamentos que tienen tres arqueros en el fútbol profesional, ¿no? Sí, bueno, digamos que hemos podido contar con esa linda oportunidad, esa linda bendición de poder representar al departamento, lo que ha hecho Aldahí, lo que ha hecho José Uber, mi persona, también Eder Alzate, que está en Chico, no ha tenido gran oportunidad, pero bueno, está allí en el equipo profesional. Entonces, es darnos cuenta que ahí hay talento, hay condiciones, aún más en la posición de arqueros. Yo creo que muchos de los muchachos se me han acercado y me han manifestado que se han decidido por ser arqueros aquí en Ibagué. Entonces, eso es algo muy bonito y uno, como tolimense, pues el ver que la región pues siempre está, digamos, en boca de los medios, es algo muy importante. Y bueno, con respecto a la prenda, esperemos muy pronto obsequiarles a ustedes para que se encuentren allí en el museo y todo eso también es, pues para mí, un motivo de orgullo y de siempre representar a la región como debe ser. Este chico que usted le dio los guantes, él tiene mucho talento. El chico que usted le regaló los guantes es un niño que siempre es admirador de suyo, ¿no? Sí, bueno, esos son los, digamos, como las cosas bonitas que tiene cuando uno pues va haciendo las cosas bien, es el brindarle a ellos también o el darles a ellos a entender que esos sueños se pueden cumplir. Yo alguna vez también fui niño y pues veía a tapar a Julio, veía a tapar al profe Chito Torres, con Anthony Silva ya tuve, ya pude compartir con el camerino Breiner Castillo, entonces el ver que uno puede estar allí también, alcanzar sus sueños, pero pues no es nada fácil, ¿no? Hay que trabajar, hay que perseguir esos sueños con mucha perseverancia, con mucha disciplina y siempre pues contando con la bendición de Dios, entonces esos, por ejemplo el niño, qué bueno es compartir esos momentos y aún más cuando uno sabe que admira a uno de esos jugadores profesionales, entonces esos detallitos hacen que ellos también tengan esa motivación para seguir adelante. ¿Le ha hecho gol Dayro Moreno? No, Dayro no, nos hemos enfrentado en algunas ocasiones, estuvimos de compañeros en el once y bueno, está a punto de cumplir el récord, pero esperemos que no sea contra nosotros. ¿Pero le hace fuerza para que sea el goleador de toda la historia del fútbol profesional colombiano desde 1948 hasta hoy? ¿Sí le hace fuerza o es algo normal? Yo sí le hago fuerza como tolimense. No, sí, 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 además, como le dije anteriormente, fuimos compañeros, tuvimos o entrelazamos una muy buena relación entendiendo que somos de aquí del departamento y común apoyar pues a la gente de nuestra región, entonces yo lo apoyo, lo apoyo y trato de estar siempre pendiente de los partidos del once también porque es un equipo también donde estuve y entonces solamente espero que no sea contra nosotros, ahora estamos próximos a jugar con el once, entonces va a ser un bonito reencuentro. ¿Le encargo el balón si de pronto le hacen el gol? Si no, pues ¿cómo podemos hacer? Hoy seguramente él va a agarrar. Seguramente que no. Claro que no, bueno, esperemos que no, vamos a seguir trabajando como debe ser y bueno, ojalá que él pueda cumplir ese récord y pueda quedar en la historia del fútbol. Ya para terminar, Eder, y gracias por su amabilidad acá en el Hotel Estelar, ¿qué consejo le da a ese chico del Tolima que quiere ser un jugador profesional y que a ustedes como tolimenses le toca el doble, sufrir el doble porque acá desafortunadamente nos cierran las puertas del deporte de Tolima? Hay unos que están, hay otros que no están, pero ¿qué consejo le da a usted a ese chico que está a punto de caer de pronto a un chico, a un Patriotas, a una alianza, a otro equipo menos en Tolima? Bueno, yo, digamos que yo lo viví o puedo ser testimonio de que estuve o tuve la oportunidad de estar en el equipo profesional del deporte de Tolima, lastimosamente digamos que que no se dieron las oportunidades por aquí o yo motivo pero en cierta manera me pude dar cuenta que se pierde mucho jugador tolimense, ¿no? Si se da la posibilidad en otro lado, en otra región que aproveche esas oportunidades, son pocas, escasean esas oportunidades para nosotros jugar tolimense y nosotros tratamos como de abrir esa ventana, esa vitrina para que los jugadores que vienen detrás tengan ese chance de poder llegar a ese jugador profesional entendiendo que quizá aquí en el mismo departamento pues de pronto a veces no es fácil, ¿no? Y no solamente aquí sino en otras regiones también el jugador por lo normal, el jugador local digamos que a veces no cuenta con esa oportunidad entonces que no, que perseveren, que no desfallezcan, que muy seguramente si trabajan, si tienen disciplina eso traerá una recompensa en su momento y que si se da una oportunidad si sea por muy mínima que sea, que la aprovechen, que la sepan aprovechar porque eso del fútbol somos muchos los que nos hemos formado y hemos estado estuvimos en categorías inferiores pero pocos los que lograron llegar entonces las oportunidades son muy mínimas y en el fútbol hay que saber aprovecharlas. Bueno, Eder, francamente le deseo muchos éxitos muchos éxitos de Dios del mundo no, éxitos de Dios que lleve al Medellín a instancia realmente importante en Copa Suramericana que esté peleando el título este año que le dé la posibilidad de llegar a la Selección Colombia la mayoría de jugadores profesionales sean tolimenses o no que han pasado por el micrófono y las cámaras de fútbol en vinilo han estado en Europa desde Sebastián Villa Jimmy Chara entre otros lo quiero ver en el fútbol internacional en Europa y que le salgan las cosas bien, bien, bien soy un admirador del fútbol tolimense y que pues se lo debe pedir también a Dios para que le ayude porque sin él pues no se pueden mover las cosas mucho éxito oye bueno Carlos amén así sea trabajamos para ello para volver de nuevo a estar con la Selección Colombia vestir esa camiseta y tener el privilegio de representar todo el país ese también es uno de los objetivos individuales personales y bueno también lo de poder tener la oportunidad de ir a jugar al fútbol extranjero obviamente eso está latente y es uno de los anhelos entonces vamos a a seguir con esa por ese camino por ese camino de hacer las cosas bien de tener un buen trabajo y así mismo bueno las cosas se van dando en su momento con la bendición de Dios muchas gracias gracias a usted Eder Chaus figurón en la noche eliminando al cuadro de deportes solemos siendo el ibaguereño pero el profesionalismo de antemano en primera instancia en perfiles de fútbol en vinilo Eder Chaus del poderoso independiente Medellín y